¡Haa! ¡Tan cosas imaginados! ¡Caballamos la rita en el cuarto! ¡Y para un mundo en el centro! ¡Casta ver tu pío con tu canto! ¡A las que estás con parlos! ¡O me vas a matar sus ojos! ¡Feliz mi nombre en mi parla! ¡Sorte grande aquí de vacarnos! ¡Tú discos imposible! ¡Con esta playa en el barrio! ¡No te importa que te pasis! ¡Se te hace malas! ¡Nosotras tú! ¡Y sé que te has polado! ¡Totrengo el corazón! ¡Y es que no te muro! ¡Ya no es un secreto! ¡Una nitpa, pero! ¡Y estoy con tu también! ¡Tengo amarte! ¡Tengo amarte! ¡Tengo amarte! ¡Tengo amarte! ¡Tengo amarte! ¡Tengo amarte! ¡ Ouais! ¡Tengo amarte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!